Un nuevo día vendrá No cortes la música, señor, señor Porque ayer al despertar Si una luz se apagó Ten fe y no sientas temor Mantente en pie Acá estamos llevando Relaciones de María Vasiladora en Salesiano Para grabar el videoclip contra el bullying Eres Único, un tema precioso Que atuda la conciencia de los ciudadanos De las personas de Perú No dejes de creer Que eres uno y mejor No te dejes vencer Eres Único Eres uno y mejor Eres Único Estamos grabando la campaña de Contra el bullying Sobre la canción Eres Único Y las hermanas Jay Pinn van a estar Haciendo una parte muy importante del video Un videoclip Van a estar caminando por este pasillo Y cantando una parte de la canción Yo soy Joaquín Cambre Director de Argentina Me habrán dado cuenta por mi acento Un triste final Porque las diferencias hacen esta unión Respeto e igualdad En toda la nación Entre nosotros Alias perfecto Estamos haciendo una campaña que se llama Eres Único Que habla de respetarse unos a los otros Para los niños Y contra el bullying Hemos grabado una canción con 15 de los artistas más importantes del país Entre ellos los hermanos Jay Pinn Y en este momento estamos filmando el video con Joaquín Cambre Que es un director argentino Que ha hecho videos de Manar, Jona, Calle 13 Y grandes videos Osea que vamos a tener un producto de primera calidad Gracias nuevamente Canaliza tus problemas a otra parte Que aquí estamos para enseñarte Hay que educar en las familias En las casas, en las calles y en las esquinas ¡No! ¡Sí! Y Elsa ¡Esa! ¡Gol! Losiros de acá terminaron, un aplauso Muchas gracias Si nos quedan gana hay Muy bueno placer Súper bien Y muy alegre Y muy divertido Me parece que al video le van a dar algo especial, algo de unidad, de frecura, está buenísimo. Estoy muy contento. Gracias por venir. También por grabar contigo, felices y un saludo a nombre de Wilmer y Javier, hermano de Javier. Gracias.